hola mi nombre es john jairo y me encanta usar el mymat por muchas muchas razones por una parte de salud pero también una parte de estética que ayuda a cantidades el pelo la piel la fortaleza de las uñas y todo esto está integrado en un solo lugar que es mymat se los recomiendo 100% chao